Y bueno, siguiendo con este reportaje de Poncho 33, 33 años continuos en la radio, mucha gente me pregunta, ¿qué hace Poncho Saldaña cuando no está al aire? Bueno, pues una de mis pasiones definitivamente, y no ha sido de hace muchísimos años, son los autos de colección. Por ejemplo, este Chevrolet Modelo 1958, una verdadera pieza de colección, o esta camioneta Guayín 1957. Pero bueno, además de esto, obviamente el mayor tiempo posible, cuando no estoy en la radio, lo trato de pasar en mi segunda casa, que es Puerto Venturas, Quintana Roo. Ahí es una zona ecológica, donde vive uno en contacto con los animalitos, con la naturaleza. Hay cenotes, donde puede uno pasear, esnorkelear, puede uno ir a pescar, que esa es mi segunda pasión más importante, salir a mar abierto, a pescar el marlin, el pez vela, el dorado, que es lo que más se pesca por ahí. Y eso es prácticamente lo que hago en esos tiempos libres, o los tiempos que dedica Poncho cuando está fuera del aire. Y otra de las grandes pasiones definitivamente de un servidor en estos 33 años de vida, obviamente los rayados del Monterrey. Soy rayado desde 1967, y hoy me siento bien contento, bien pleno, de estar en este precioso estadio, es el calentamiento previo del partido Monterrey contra el Atlas. Ahí están los rayados del Monterrey precisamente, en estos momentos haciendo su calentamiento, y es una de las pasiones más grandes que he tenido en toda la historia. Rayado desde 1967, La otra pasión definitivamente es coleccionar objetos, y de mis joyitas que más valoro y más quiero, es esta Rocola modelo Jukebox 1951, una verdadera pieza de colección, que me tardé mucho tiempo en conseguirla, y trae los discos originales, con los que comenzó el Museo de Rock hace 33 años, es decir, el 11 de febrero de 1983. Y esta es precisamente la consola Stromberg-Calson 1973, que también conservo con mucho agrado y mucho gusto. También la colección de guitarras, que obviamente, pues las que más les tengo valores, como esta del grupo de Kiss, la guitarra autografiada por The Eagles, muy valiosa por cierto, la guitarra autografiada por Deep Purple, por Def Leppard, por Choir Riot, son de las tantas que obviamente valoro, y que tanto he acumulado, y he guardado a lo largo de estos 33 años. Pero el agasajo principal de todo el rollo, es llegar y sacar un disco, como este de Led Zeppelin, comprado en el año de 1971, y hacer esto, escuchar el delicioso Crash, y escuchar un clásico de 1971. Y bueno, es parte de la historia del Poncho 33, pero de veras, a lo largo de estos 33 años, y lo demostró la gente, y lo cual estaría agradecido de por vida, es definitivamente ese apoyo del evento anterior que tuvimos, donde todo mundo al final, estuvo mencionando mi nombre a grito. Poncho, 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 Poncho. Eso tiene mucho valor para mí, un valor enorme, que lo conservaré por el resto de mis días. Mil gracias por acompañarnos en esta segunda parte de Poncho 33, Dios los bendiga a todos, y seguimos al máximo.